Brisas de Agosto, un asentamiento humano que alberga más de 220 familias, se ha unido para mejorar el acceso vial a su comunidad. Decidieron realizar un bingo para recaudar fondos. Es un gran aporte para nuestro barrio porque esta es una colaboración para arreglar nuestras vías, que el barrio está ahorita se inunda. Durante esta tarde los habitantes de esta comunidad abren sus puertas para que participen y ganen premios especiales que servirán para complementar las labores del hogar. El significado del bingo que se va a hacer es para arreglar las calles, hacer las vías de acceso hacia el barrio, mejoramiento, por ejemplo, de las vías. Mira, pueden ver, aquí están unas canecas, ya se compraron para arreglar lo que es el puente y invitar a la gente, mano, que nos colabore al bingo, que se animen aquí al lado de la escuela del barrio La Paz. Este inicio lleva a seguir creyendo en las buenas oportunidades y sobre todo en el desarrollo de aquellos que de manera comunitaria han emprendido al mejorar la vía principal. Los cartoncicos son a 3.000 pesos y si pueden adonar algún regalo a la gente que está escuchando, pues le agradecemos. Sí, claro, o sea, como comunidad y entre todos estamos apoyándonos. Gracias a Dios, mano, estamos ahí metiéndole a la cuestión del barrio porque esto estaba absolutamente solo. Son metas que aunque parecen imposibles de alcanzar, los habitantes de Brisas de Agosto se impulsaron a hacerlo para demostrar que unidos son más fuertes. Gracias. 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 Gracias.